Escucho el cantar del viento y el sonar de los tambores Yo le canto a mi tierra, mi tierra muy tropical Yo le canto a mi gente, mi gente muy especial Yo quiero vivir mi vida, cantándole a mi región Yo quiero vivir mi vida, cantando de corazón Cantando de corazón En mi recuerdo llevo, y siempre con mucho amor Tradiciones y leyendas, que guardo en mi interior Yo quiero vivir mi vida, cantándole a mi región Yo quiero vivir mi vida, cantando de corazón Cantando de corazón Sabrosito, sabrosito, el ritmo de los cuau Yo le canto a mi tierra, mi tierra muy tropical Yo le canto a mi gente, mi gente muy especial Yo quiero vivir mi vida, cantándole a mi región Yo quiero vivir mi vida, cantando de corazón Cantando de corazón Cantando de corazón Cantando de corazón No, 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 no Muchís mira, cantando de corazón Ella no, no, no No, 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 no